Cada semana nuestro Universo Música nos revela los distintos retos, secretos y sacrificios de aquellos oficios que hacen parte del mundo musical. Hoy un compositor de bandas sonoras para cine y televisión nos explicará cuáles son las particularidades de componer una música, cuya complejidad radica en no ser protagonista, sino en complementar sentimientos y emociones a partir de la imagen. Después alimentaremos en el mes de la memoria con todo lo que ha hecho el maestro Jaime Manzur a lo largo de su extensa carrera, cuya vigencia queda clara en el éxito que año tras año tiene su temporada de zarzuela. Bienvenidos a Sistema Sonoro y lo mejor de la semana. Hola gente de Sistema Sonoro, soy J. Pulido López, soy compositor de música para cine y televisión y quiero contarles un poco de lo que hago. Llevo en el oficio aproximadamente 12 años. La primera película que hice fue El Carro, una comedia de Diego García. De ahí en adelante establecimos una relación en la cual hemos venido trabajando por muchos años y usualmente trabajo en sus películas. Aparte de algo, estoy ahora relacionándome con nuevos directores, no solamente en Colombia sino en el exterior. Acabo de terminar una película. Su título es Tres Guías, una película apocalíptica acerca de una profecía. Y estoy ahora incursionando como en otros géneros, como el suspenso, como el thriller, como el terror. El término banda sonora muchas veces lo hemos, en Colombia lo hemos usado mal, diría tal vez a nivel Latinoamérica porque banda sonora muchas veces incluso no se refiere a la música, al score, que es la música que acá llamamos incidental, sino muchas veces se refiere a las canciones que tiene una película, pero sí, la banda sonora es absolutamente todo lo que suena en una película. ¿Cuáles son los elementos de una banda sonora? Están los diálogos, que es la parte principal. Luego está la música. Luego está el folly, que es absolutamente hacer que todo lo que vemos suene. Y algunas veces, dependiendo del género, están los efectos especiales. Si es ficción, muchas veces hay demasiado diseño sonoro. Y mientras tanto, simultáneamente el diseñador de sonido está trabajando en crear los ambientes, las atmósferas, si es día, si es noche, si es interior, si es exterior. Aparte de eso, si la película necesita efectos especiales de sonido, estamos creando los sonidos también, que muchas veces son sonidos, tomamos, no sé, algo tan convencional como abrir el sonido que produce una lata, lo empezamos a manipular electrónicamente y ese sonido puede crear algo que la gente jamás imaginaría que viene de una lata que está cayendo al suelo. Mira, compositores referentes, me encanta, bueno, claramente los clásicos, John Williams, que todo el mundo le gusta, Ennio Morricone es uno de mis compositores favoritos, definitivamente. Y tengo tres compositores que me gustan mucho, uno es James Newton Howard, compositor de películas como sexto sentido, señales. ¿Qué me gusta de James Newton Howard? Me gusta su diversidad. Cada película tiene un lenguaje muy extenso, cada película la hace muy diferente y diría que eso es lo que me gusta más de James. Me gusta muchísimo Thomas Newman. ¿Qué me gusta de Thomas Newman? Thomas Newman es un compositor que siempre a los tres primeros acordes uno ya sabe que se trata de Thomas Newman. Me encanta eso, me encanta que su música funciona en diferentes contextos, uno puede coger un cue de Thomas y funciona en mil situaciones diferentes, me gusta eso. Y otro compositor, James Horner, de James me encantaban sus melodías, su parte melódica, su desarrollo melódico, cómo usaba y las variaciones que usaba durante las diferentes escenas en la película y cómo evolucionaba estos motivos que él usaba. Cuando estás componiendo para cine, estás trabajando en función de algo. No es como simplemente tú expresando lo que quieres expresar acerca de algo, sino estás simplemente sirviendo a un medio que ya está, estás sirviéndole a un propósito diferente y ahí estás trabajando para alguien. Para ayudar a algo, ya sea para ayudar a una escena que no quedó muy bien y necesitas reforzar algo, o simplemente quieres expresar algo con música, ayudar a decir algo más que no está dicho, que no está implícito, o quieres ayudar a contar parte de la historia a la cual no se ha llegado. Básicamente la diferencia es esa cuando estás componiendo libremente, pues estás expresando una idea que tú quieres expresar, estás componiendo algo que te inspiró, pero en este caso específico, cuando haces música para cine, estás inspirado en la película, estás cumpliendo una función específica y estás ayudando a la película. Este trabajo varía y varía de acuerdo a la confianza y a la experiencia que hemos trabajado, que hemos tenido trabajando con los diferentes directores. Con Dago, por ejemplo, que es con el que más he trabajado, digamos que él en principio hablamos cuando inicia la película, hablamos muchas veces sobre el guión, ni siquiera tiene aún la película, me dice qué quiere y basado en eso empiezo a trabajar con muchísima libertad. Con otros directores con quienes hemos tenido menos contacto, con quienes estamos hasta ahora estableciendo una relación, pues es un trabajo más cercano, donde yo inicio a componer piezas, hacemos algo que se llama mock-ups, que simplemente es usar la tecnología que tenemos a nuestra disposición, samples, y lo que hacemos es emular cómo va a sonar esto, cómo va a sonar esto en el momento de la grabación, para que el director no tenga ninguna sorpresa, y le mostramos esto al director, el director dice si es por ahí, no es por ahí, me gustaría que esto lo muevas acá o hagamos este cambio, hacemos los cambios, volvemos a verlo, y ya cuando está probado lo mandamos al orquestador, que se encarga de básicamente trasladar todo esto a las partituras, y de ahí alistar al copista que lo va a alistar para la grabación. Bueno gente de Sistema Sonoro, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido sobre bandas sonoras, y muchísimas gracias por la invitación. Yo no tuve la dicha de nacer en Colombia, soy africano de nacimiento cuando eso, guinea española. Mi madre colombiana, caldense, de origen antioqueño, mi padre, libanés, había venido a Colombia, conoció a mi madre, se casaron, y vienen mis hermanos mayores, el maestro David Mansur y mi hermana Sara Teresa Mansur. Mi abuela le encantaba todo lo que era música, pintura, literatura, y así crió a sus hijos. Ellos todos cantaban, pintaban, así. Y yo me crié en ese ambiente, tanto cuando íbamos en África, Canarias y en España, y cuando me trajeron a Colombia, pues empezaba a oír fragmentos de ópera, de opereta, de zarzuela, boleros bellísimos, y se vino pues un despertar. Ya a los seis empecé mi danza, la que culminé, hasta los quince. Y seguí bailando, hasta hace muy poco, y todavía me muevo. Además marco las coreografías de mi propio espectáculo. Siempre quise hacer cosas. Con muy pequeño, de doce años, tenía mi primer grupo, Hablo de Armenia, la que considero mi patria más, porque fue mi despertar. Tenía una compañía entre mis compañeritos del colegio, y los sábados hacíamos funciones de teatro, cantábamos, etc. Como nacieron también todos los grandes movimientos, la ópera, la zarzuela original, nacieron así. Gente que los domingos se reunían, el uno cantaba, el otro recitaba, el otro hablaba. El maestro Jaime Manzur domina todas las diferentes artes. Es coreógrafo, tiene oído musical, parte del vestuario, si no todo, lo ha diseñado él. Mucha de la escenografía que tú ves en la zarzuela del maestro, él mismo la hizo, él mismo la pintó, la diseñó. Él nos enseña actuación, nos enseña danza, nos enseña cómo expresarnos. Él sabe los idiomas, aunque tú estés cantando en alemán, sabe qué estás diciendo, y te está diciendo, eso debes decirlo de tal forma, debes expresarlo de tal otra. Pasaron los años y estudié muchísimo. Yo tengo dos másteres de teatro, uno en New London, Estado de Conérico, Estados Unidos, y el segundo en Praga. La UNESCO de París me otorgó una beca de cuatro meses a un máster sobre directores de teatro. Y entre ellos estaba la parte de la historia del traje, que no puede faltar. Sí había latinos, argentinos, españoles, y el resto había mucho asiático. Y yo no sé por qué razón, de pronto yo observaba mucho lo que yo hacía, entonces mi maniquillo, le hice el vestido, me puse a trenzar el papel para que quedara como el bordado. De pronto me aterricé, mira esta, todos los de la junta directiva mirando. Entonces, lo llamamos, porque le vamos a suspender la beca. Y dije yo, ¿por qué? ¿qué hice? Me dijo, no es que usted no puede seguir con ella, porque usted tiene un adelanto inmenso. Y vemos que todos sus compañeros le entienden más a usted que a nosotros. Le ofrecemos el resto del curso, si quiere ser maestro del traje. Fue un honor para mí. Con los 80 años que el maestro estaba a punto de cumplir y con la trayectoria artística de 65 años, pues es, da un respaldo al trabajar con él. Y por otra parte, también es de admirar total su entrega y verlo a él en esa insistencia y hacerle y seguir haciendo y con su edad y tener la claridad artística que maneja. Es un ejemplo a seguir y que nosotros tenemos que seguir llevando ese legado. El teatro Manolini ha estado conmigo toda la vida. Tengo un teatro, una técnica de cartón que poseo de la época victoriana y lo tengo intacto con todos sus escenarios. Aprendí a hablar con él porque mi mamá me decía cuando tú leas de bien y hables bien, serás director. Yo a los nueve leía de corrido en comparación a mis compañeros que ellos hablaban de Popeye, Pájaro Loco, yo hablaba con Shakespeare, con Molière, entonces, por supuesto, entonces yo a los 14 mis amigos eran gente de 30 y 35. Mi vida artística en realidad empieza a los 12 años. A los 16, cuando ya me gradué en danza superior y me convierto en bailarín clásico, folclórico colombiano e internacional en otras danzas. Posteriormente, en el año 58, viendo que aquí no se veían marionetas casi, nació mi compañía en la biblioteca pública, piloto de Medellín, lo más grande que yo le pido a Colombia es que los hijos de Colombia la quieran como yo la quiero, porque queriendo a Colombia queremos lo que hacemos. Yo me lleno de orgullo cuando presento a mis jóvenes cantantes llenos de ilusión ante un público. esta semana visitaron el set de Sistema Sonoro dos propuestas musicales muy auténticas y autóctonas llenas de identidad nacional. Con ellas complementaremos este segundo bloque con lo mejor de la última semana. En primer lugar, el virtuosismo de Esteban Copete con su marimba de chonta y su quinteto pacífico, quienes con su presencia ratificaron el gran momento que atraviesa el folclor del pacífico colombiano. Y después reviviremos un fragmento de la entrevista con Ramón Benítez y una interpretación de un exquisito porro tocado con el bombardino, instrumento del cual es un maestro reconocido a nivel mundial. ¡Gracias! 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 La mujer más hermosa que calma a mí te hace o te amar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven acá, tú sabes que te quiero, ven acá, tú sabes que te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Morena, no te escondas, morena, dame un beso, ven pa' acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Día y noche me entrega tu calor, yo te quiero entregar mi corazón, mujer, ven pa' acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cada esto tuyo me enloquece, mujer Dale, copete Intento pacífico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Intento pacífico Para toda mi gente Del pacífico Y del mundo entero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pura gozadera Gozadera total Dale, Quintento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En sistema sonoro, los instrumentos, sus orígenes, sus rutas históricas y sus géneros Siempre nos han llamado la atención Y hoy tenemos como invitados de honor al bombardino y a un maestro de su ejecución Les hablo del maestro Ramón Benítez Conocido en el mundo musical como el bombardino de América Nacido en la allanada, un corregimiento de Corozal Sucre Ramón Benítez y su instrumento empezaron carrera musical Tocando con Lisandro Mesa Y desde entonces la calidad de su interpretación Le ha valido para ser llamado por diversos artistas de diversos géneros Tales como Carlos Vives, Juan Carlos Coronel, Antonio Arnedo Los Aterciopeladas y muchos más Los dejo con el maestro Ramón Benítez y su bombardino en el set de Sistema Sonoro Maestro, el set es todo suyo Moral 법 Moraliza Morales Moral Moral Sincronización Andrea Oroz 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 Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.